Es José Joaquín González Castro, realmente, ¿no? No me completo. Voy a permitirme iniciar el programa. Porque hay mucho que platicar con don Joaquín. Muchísimo. Le tocó... Se salvó del huracán Gilberto. Se salvó del huracán Gilberto porque él fue presidente municipal de 1984 a 1987. El huracán Gilberto fue en el 88. O sea, él le entrega la estafeta en abril del 88, del 87. Y en septiembre del 88 es el huracán. Dicen que en el fútbol, ¿no? Portero sin suerte no es portero. Y en la política también, ¿no?